Música Abraham ya no está David ya no está Pero el Dios de las promesas sigue aquí Aleluya Él sigue aquí Aleluya Y esa palabra ahora es para ti Esa palabra hoy es para ti Hoy es para ti Hoy es para ti Si estás enfermo Hoy recibe esa promesa de sanidad Porque Dios no puede mentir Música 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 ¿Cuánto dice gloria a Dios? Hoy es mi día La Biblia dice Que nosotros Usted y yo Somos descendientes ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? De Abraham Entonces Como descendientes de Abraham Tenemos una promesa Tenemos una promesa ¿Se acuerdan? Cuando Jesús estaba caminando aquí en la tierra Y se encontró con una mujer Que no era judía Enferma Enferma Que estaba encorvada Y Jesús fue Y le dijo Este es hija De Abraham Y yo tengo Que cumplir un pacto Con la descendencia de Abraham Aleluya Yo soy descendiente de Abraham Yo 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 soy descendiente de Abraham Aleluya ¿Sabe qué dijo Dios? En ti serán benditas Todas las familias de la tierra Yo soy descendiente de Abraham Yo soy descendiente de Abraham Y como Dios le juró A David Que no vas a tirar Esa palabra Esa promesa que tiene sobre él Esa misma palabra Hoy es para mí Dios Es imposible Que mienta Dios No puede mentir Y si él me ha dicho Él me ha dicho Él me ha dicho Que me va a bendecir Si es que yo vivo por fe Si yo me agarro de su palabra Si yo vivo Conforme a su voluntad Él hará Todo lo que tiene que hacer A mi favor Aleluya Escucha ahora Gálatas Capítulo 3 Versículo 13 Oh santo Dios Señor ya estoy bendecido Si tienes más Aquí estoy Señor Oh Qué maravilloso Qué maravilloso Soy sano Soy bendecido Señor Tienes una palabra Para mí Soy prosperado Oh Dios Mi familia Es bendecida Mis hijos Son para Cristo Dios Oh te alabo Señor Yo reclamo Esa vida abundante Porque tú Señor Lo has prometido No lo prometió Juan Lo prometió Dios El todo Poderoso ¿Sabe qué dice? Gálatas Capítulo 3 Versículo 13 Cristo Nos redimió De la maldición De la ley Hecha por nosotros Maldición Porque está escrito Maldito Todo el que es colgado De un madero ¿Para qué? ¿Para qué? Para que en Cristo Jesús La bendición de Abraham La bendición de Abraham En ti serán benditas Todas las naciones De la tierra Bendito será tu entrar Abraham Todo lo que pise Será tuyo Abraham Todo lo que mire En tus ojos Será tuyo Esas bendiciones Son para ti Para que las bendiciones ¿Cómo pues Dios Lo bendijo a Abraham? Dice Que él era Riquísimo Ni siquiera había llegado A la tierra prometida Pero él ya era Riquísimo En oro En plata Y en ganado Aleluya Era el hombre Más rico Que había en la tierra Dios quiere Que tú seas bendecido Y que te atrevas A creer Que esta palabra Que esta palabra Es viva Y eficaz Y que esta palabra Todavía está vigente Para aquellos Que se atreven A creer Había una maldición Había una maldición Pero esa maldición Fue cancelada Y pagada Por la sangre De nuestro Señor Jesucristo Él se hizo maldición Para que la bendición Para que la bendición Para que la bendición Para que la bendición De Abraham Viniera sobre los gentiles ¿Sabe quiénes son Los gentiles? Todos aquellos Que están Fuera de Jerusalén Fuera de Israel Todos ellos Somos nosotros Aleluya Nosotros somos Los gentiles Y nosotros Hemos sido bendecidos Yo he sido bendecido Por esta promesa Si tú no agarras La Biblia Si tú no te enteras De lo que te Corresponde El diablo Te va a seguir robando Vas a tener que Seguir trabajando duro En vez de poder Disfrutar De todas las bendiciones De Abraham Él le apagó Jesús juró Dios juró Que voy a cumplir Mi palabra La voy a apresurar Aleluya La voy a dar Por obra Aleluya Dice Para que en Cristo Jesús La bendición de Abraham Alcanzase A los Gentiles A fin De que por la fe 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 Recibiéramos La promesa Del Espíritu Santo Aleluya Aleluya ¿Cuánto dice Gloria a Dios? Gloria a Dios Eso ¿Alguien lo está recibiendo? Amén Corazón nuevo La maldición está pagada Si usted Si usted entendiera Esa palabra es para mí Señor Que está mal aquí Ahora es sano En el nombre de Jesús Esto también está sano Aleluya Esa palabra es para mí Señor Tú ya has pagado Hay una palabra Que me garantiza Tú Señor No puedes mentir Por tu santidad Aleluya Hoy yo me voy De este lugar sano Me voy bendecido Me voy próspero No importa No importa Lo que diga el mundo Pero yo creo En tu palabra No importa No importa No importa No importa Lo que diga el mundo